Las vacaciones agostinas prácticamente están a la vuelta de la esquina. Para ese periodo festivo, autoridades de migración y extranjería proyectan más de 235 mil ingresos y salidas de viajeros, una cifra que según dicen representa un incremento del 29% en comparación con las mismas fechas del año pasado. Para atender la gran demanda de viajeros, más de 450 oficiales de migración estarán al servicio 24 horas, 7 días de la semana, destacados en dos terminales aéreas, siete fronteras terrestres, cinco puertos marítimos y tres delegaciones migratorias del país. Durante las festividades, Agostinas Migración espera atender a un aproximado de 26 mil viajeros por día que entrarán o saldrán del país a través de las terminales aéreas o puntos fronterizos. El Salvador continúa manteniéndose como un destino seguro y atractivo para los viajeros. Eso ha permitido una tendencia ascendente en la cantidad de visitantes internacionales que llegan al país. De acuerdo con las autoridades, la afluencia de visitantes extranjeros aumenta en estas fechas, pues muchos salvadoreños radicados en el exterior visitan el país para la semana vacacional de agosto. Por su parte, el Ministerio de Turismo proyecta que las fiestas agostinas dejen más de 60 millones de dólares en ingresos a la economía salvadoreña. Roberto Cardoza para Tele2.